Bueno, este desgraciado de verdad que no tiene perdón de Dios y los padres de familia recuerden que cuentan con todo nuestro apoyo, por supuesto aquí nosotros en Al Extremo daremos seguimiento a cada una de las historias y de verdad padres de familia no están solos. Y bueno, a mi espalda ya se encuentran estos vehículos y yo se los quiero presentar más adelante. ¿Saben por qué? Porque unen familias. Soy Juan Barragán, de regreso con ustedes a los estudios. Contarnos una historia, vamos a verla. Suenan, rugen y hasta brincan. Esto trabaja por puro aire, sistema de aire y compresores, es lo que hace que se haga todo ese ruido. Tener un juguete de esos es de lo más alegre y lo más divertido que puede existir. Parece que hablan con sus movimientos. El amor a este pasatiempo une fronteras. Esto no solo se trata de dinero o modificar vehículos, esto tiene un sentido mucho mayor, más grande. ¿Sabe por qué? Vean nada más, esto une familias y es lo que queremos. Vean nada más. Aztec MH es el nombre de este grupo de niños grandes. No solo se divierte uno, se divierte la familia y los amigos, pues como ve. Basta con mover las manos para que estos autos modificados muestren un espectáculo. Modificados porque tienen cosas hidráulicas, tienen cosas manuales, cosas que no vienen de fábrica. Ellos con sus autos lo pueden todo. Desde Hollywood, California al extremo, Juan Barragán. Bueno, este símbolo de verdad es tan importante porque une familias y también pueblos. Aquí están todos ellos reunidos de Guatemala, El Salvador, México, Guatemala, Honduras, de todos los lugares, de Colombia. Y bueno, les mandamos muchos saludos. Yo soy Juan Barragán, nos vemos la próxima semana. Esto es Alex Tremo. ¡Hasta el extremo! Bueno, buenas noches, ya nos vamos. ¡Descansen, dulces sueños! ¡Gracias!